En el marco de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el subsecretario de Prevención y de Reincención Social de Oaxaca, Roberto Claudio Castillo Ramírez, indicó que el día lunes por la noche se llevó a cabo un operativo masivo en el penal de Tuxtepec, donde encontraron y se decomisaron 32 envoltorios de marihuana y 73 artículos prohibidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que una noche anterior se hizo una revisión aleatoria en la cual decomisaron 3 envoltorios de cristal y 14 envoltorios de marihuana. Previo a este operativo masivo, una noche anterior se hizo una revisión aleatoria a este centro, del cual se logró el decomiso de 3 envoltorios de cristal, 14 envoltorios de marihuana y un envoltorio de marihuana sin verso determinado. Ya tuvimos anteriormente a este operativo masivo uno que se llevó a cabo también en Tehuantepec. Esto logra de una u otra manera fomentar precisamente y fortalecer lo que les comento, el tema de las medidas de seguridad dentro de los centros penitenciarios. Ante lo acontecido el día de ayer con los pobladores de Santiago Giacuin, el secretario de Gobierno Jesús Romero López manifestó que la acción que se tomó fue para liberar una de las puertas de Palacio de Gobierno, para que pudieran salir 300 trabajadores y funcionarios quienes se encontraban al interior del Palacio de Gobierno. Fui yo derivado de la necesidad de liberar a más de 300 personas que se encontraban retenidas en Palacio, madres de familia, autoridades municipales, visitantes nacionales y extranjeros que estaban disfrutando de los murales. Se decidió, y hay que distinguir para no confundir, liberar un acceso de Palacio de Gobierno. No se realizó un desalojo de una manifestación, no se realizó una represión de una manifestación. Prueba de ello es que se mantuvieron aquí presentes hasta las 5.30 de la tarde que definieron tuviéramos un diálogo. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, Iván García Flores, informó sobre la detención de Eduardo N., alias El Tartamudo, Enoch N. y Omar N., por su probable responsabilidad en el homicidio registrado el pasado 27 de febrero en el municipio de Matías Romero, en contra de cuatro personas. Gracias al trabajo coordinado que realizamos, logramos su detención. Eduardo N. constituye uno de los objetivos prioritarios para instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, ya que es un presuntamente integrante grupo delictivo de los Antrax. A su vez, cuenta con diversos antecedentes delictivos en la zona y está relacionado con Marco Antonio N., alias El Talegas, presunto líder de otro grupo delictivo que opera en la región.